Hola que tal amigos, como se encuentran en el día de hoy, les saluda a su amiga y a su bello, esperando que se encuentren con un día lleno de sueños, de ilusiones y súper, súper bendecido. En esta hora voy a preparar mi almuerzo, quiero hacerme mis amos de huevito y manos a la obra, así que vamos a hacerlo ahorita mismo. Y luego le agregaré un poquito de pimienta moldida, un poquito de sal, y malaya de la color de rosa. Lo vamos a batir un poquitito para que salga más bueno, y lo podamos disfrutar. Es que el sartén ya está listo para ponerlo a chillar y que chille. Por supuesto, que chille, que chille. Vamos a prender la forma, lo que está aquí, un poquito de agua. Y en despacho, aquí está aquí un poquito de aroma, y no me voy a llamar la casa. Estaré desculpando los panes de grado. Estoy usando de esta marca. ¿Pueden ver? Se llama David Fred. Chille. Está delicioso. En esta hora, te invito que si no te han suscrito a mi canal, te suscribas, es completamente gratis. Usa la like arriba y usa la campanita para cuando venga videos nuevos, disfruten con la noticia que he subido videos nuevos a ustedes. Cuento con tu apoyo, pueden compartir mis videos. Y yo estaría completamente a grabar sus vidas. Apoyarnos unos con otros, nada nos cuesta. Y yo espero de su apoyo y que tengan un excelente bendecidio de los días. Es lunes, son las dos de la tarde, y aquí está mi capitán, lista para hacer que hacer en el hogar, porque como ven, cuando uno trabaja, hay que hacerse desamontonas. Y la verdad, la mujer en el hogar nunca descansa, trabajamos fuera de casa y dentro de casa. En casa no hay paga, pero lo más hermoso y lo más bonito es poder ver nuestro hogar limpio, que podamos descansar en un lugar donde esté confortablemente aseado. Eso es muy importante, y no importa si tienes una mansión o una casa chiquita, es mi casa de tu hermano, pero me gusta tenerla limpio chiquita. Ahorita voy a recoger aquí mi costija y a dar un poquito de aseo, a la de amor a nuestra casa, a nuestro hogar, para que siempre luzca bonito. Así que, díganme. También quería mostrarle los aguacates, estaré poniéndole un poco de aguacate a mi sandwich y quería mostrarlo, miren qué grandes están. Eso sí, están bien caros, pero están grandes y completamente delicioso. Quiero mostrarles cómo quedó mi sandwich, así de rico y delicioso quedó. Estaré haciéndome un café para acompañarlo y a disfrutarlo. Le puse dos huevos, tomate y le puse unas rebanaditas de aguacate. Si vieron el aguacate que les mostré, pues lo partí y le puse aquí un pedacito, así es que a disfrutar. Bueno, acabé de limpiar la cocina, ya almorcé y bendito sea Dios, ahora solamente me falta horacear el resto de la casa. Pero me siento feliz, me siento contenta porque no hay nada mejor como vivir en un lugar limpio y confortable, agradable, tanto para nosotros como para nuestra familia. Ahorita vamos a salir un ratito afuera para mirar cómo está el día afuera. Y como pueden apreciarlo, se mira muy bonito. Hemos tenido unos días llenos de quemazones y ha habido mucho humo y los carros están llenos de ceniza porque ha caído toda esa ceniza en nuestros automóviles aquí en Corcoran, California. Pero gracias a Dios, ya como que ya bajó un poquito, ya se mira menos humo en los carros y aquí ando afuera, quiero mostrarles mis plantas, voy a voltear un poquito la cámara. Tengo hasta las palmitas aquí que ya tengo años con ellas, tengo esas veranderas. Está floreando pero no se ha llenado porque hay un árbol muy grande que la cubre, las hojas ya se están cayendo. Mañana viene el jardinero, ahorita el césped está bastante grandecito pero ya mañana le toca cortarlo. También tengo esta plantita aquí, la tenía en una fuente chiquita, mi hijo me la regaló el año pasado para el Día de las Madres. Y ya la quité del, la base en la que venía porque ha crecido mucho y tiene botoncitos pero como que ya se me quieren caer y no he echado flores, aquí tiene más. Trae varios. A ver si ya cambió, ahora que la cambié de lugar va por fin poder echar flores, así es que así luce el día de hoy lunes. A las dos y media de la tarde. Completamente hermoso está el día. Los vecinos tienen música y están muy felices. Aquí tengo más plantas. Me gusta esta, luce espectacularmente hermosa. Miren cómo están los carros, bien sucios. Miren cómo están los carros, bien sucios. De ceniza, no es polvo, es ceniza.